gracias por regresar estoy aquí para revisar esta proteína que se llama promises protein de la compañía de lifestyle olympus lifestyles ahora esta proteína contiene 25 gramos de proteína 5 gramos de carbohidratos 130 calorías y un gramo de grasa y 2 gramos de azúcar este se volvió decirles que este también el sabor que estoy haciendo es fruity cereal o cereal si me pienso que es como de fruit loops o de tricks o de como se llama los fruity pebbles ya lo probé ahorita les digo yo mi opinión porque dice la revista en inglés a una cosa que sí me gusta de esta compañía qué es que todos los ingredientes son transparentes o sea no están escondiendo nada no tienen una mezcla este como aquí tiene cuatro clases de proteína este y cada una te dice que qué tanto tiene cada una sois y lo pueden ver un poquito pero si no esté aquí dice todo cuanto cada una tiene también me gusta que tiene este band softest control group o bsg eso quiere decir que ya ellos esa compañía ellos son los que checan que contenga lo que dice que debe tener y no contiene nada ni una sustancia que es prohibida si has oído en veces que haya letras que hacen un examen de drogas y salen sucios eso quiere decir que los productos que compraron si lo fueron como en una tienda de suplementos local el tipo dice por como pude ser y haber haber ha sido eso cuando era una tienda sin alocar este pero hay compañías que me hacen eso y eso ahora se hicieron esta compañía para estar seguro que no pase eso es también gente con los atletas que no es que toman estos exámenes por eso sí me gusta eso si quieres todo tipo chequen que tenga esa marca ahí ahora como les dije es frutti cereal o es de cereal pueden ver ahí que se miran los pedacitos de cereal este ahí si lo pueden ver así si la aguacina que se mira este eso y también si el olor que me da de volada se huele bien padre ya lo mixteé lo mixteo en agua si ya han visto mis videos en el pasado todo el tiempo comienzo con agua porque siento que me va a dar mejor sabor de la proteína o el polvo esto ya lo mixteé lo voy a dar un poquito otra vez de volada así para salvar tiempo y pueden ver ahí como están los pedacitos de cereal este es de esta proteína me gustó bastante el olimpus lifestyle hizo un buen trabajo con ellos porque si sale a cereal y me siento con agua que está mixtado con agua sale bien delicioso me asegura un poquito como masa frutloops que que frutti pebbles pero si te gustan los cereales la cena de como decir eso como de fruta china te va a gustar esto si te gustan los frutloops te gustan los tricks te gustan los frutti pebbles les va a encantar esta proteína o si la miran este no tengan nada pregunta sobre el sabor porque está bien rico ahora si tienen otra pregunta o ya lo han probado ustedes también pueden dejar un mensaje abajo en de la página o me pueden mandar un mensaje por messenger o instagram hasta la otra gracias